En el 2014 el hospital de Guaral no tenía ambulancia propia, a tal punto que la habían agenciado a través del sistema de ambulancia, en el caso municipal, la SAMU, y a través de ello se le prestó la ambulancia al hospital. Nosotros rescatamos, con el mismo presupuesto que nos fue asignado en el 2014, para el 2015 se pudo reparar la ambulancia, que es la que actualmente se encuentra operativa. La que se encuentra operativa ya está reparada. Ya está reparada, así es. Y en la misma casa, de la marca de la ambulancia, con la finalidad de que tengan la duración respectiva. El otro problema que hacen muchos alcaldes, inclusive, y directores anteriores, es que la van y la reparan en establecimientos que efectivamente tendrán experiencia con ciertas marcas comunes, pero no con estas marcas que manejamos, que son de naroleza francesa, como en la Renault, como en la Peugeot. ¿Pero qué es una ambulancia? Ahora, tenemos dos ambulancias operativas. Tenemos una, no se van a pasar al sistema SAMU, pero lamentablemente lo pasaron a Chancay. Eso ya es un refuerzo para la red guaral. Es solamente ubicación. Chancay, por ejemplo, no tenía ninguna ambulancia. Entonces, por eso es que optaron por pasar al sistema SAMU y tener una ambulancia equipada para el nivel y categoría del establecimiento. Pero esa ambulancia obedece también al llamado nuestro cuando la podemos solicitar. Está a las 24 horas disponibles y funciona para lo que es la red guaral Chancay. O sea, prácticamente, funcionalmente, estaríamos contando con tres ambulancias. Estamos en una cuarta para rescatar, que es la Peugeot, en la cual, lamentablemente, la gestión pasada la dio de baja con la finalidad de que el gobierno regional compraron una ambulancia. No lograron esa estrategia y ahora nosotros nuevamente la hemos trazado con la finalidad de rescatarla y repararla nuevamente en su casa o de fábrica. Con ello, ya contaríamos con cuatro ambulancias. ¿Esa ambulancia está debidamente equipada, doctor? La de acá, efectivamente, equipadas. O sea, en eso estamos. Hay un comité operativo de emergencia, que es el COE, que continuamente viene evaluando justamente el mantenimiento, qué le está faltando, qué nos está... ¿Para qué? Para, de esta forma, mejorar los equipos que tiene la ambulancia. Definitivamente, para el nivel que estamos, cumple. Pero recuerden que nosotros aspiramos para hacer 1-3. Entonces, la ambulancia tiene que ser de tipo 3 ya. Correcto. Entonces, sí, hay posibilidad de que como estamos destinando para justamente reforzar ello, sí hay dinero justamente para lo que es ambulancia. Es lo primero que se ha presupuesto y programado. Y en otras informaciones les damos a conocer que el dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Administrativo de la región, Miguel Ángel Loza Peñarán, indicó que luego de una ardua lucha, por fin se les dará el aumento de 200 medios soles a sus incentivos laborales.